Música Con el objetivo de mejorar la atención a nuestros vecinos, es que el Departamento de Adulto Mayor trasladó sus oficinas a una nueva dirección, Camino El Alba 9051. De alguna manera podemos en este espacio poder ampliar o mejorar el servicio que le estamos prestando a la comunidad. Ellos tienen un espacio de más privacidad, a su vez el personal también trabaja en forma más cómoda, la casa es bien grata y ha sido además muy bien recibida, la gente que ha venido, le ha gustado. Las nuevas instalaciones permiten que todas las áreas del departamento estén en un solo lugar, ofreciendo un espacio cómodo y seguro para la eficiente y correcta atención de los adultos mayores. Música